Así que vamos a bailar un tema sabroso que queremos dedicarle a todas mis caricieras de corazón para la famosa banda de Coltanchico Ya nos acompaña mi hermosa Cintia, para el Bubus y el famoso Chicles, un saludo super especial Vamos a bailar a las famosas internacionales Virgenes del Sol Este tema se lo vamos a dedicar muy en especial a todas nuestras caricieras de corazón que como les gusta este tema Y todas son virgencitas como las Virgenes del Sol Vamos a iniciar de esta manera con el cual vamos a abrir el disco compacto Artillacidi número 1 de la noche Y es así como vamos a dar comienzo aquí en los famosos Reyes Planichicualpa Vamos a bailar para toda la familia Méndez, vamos a bailar para la hermosa Ala, vamos a disfrutar una cumbia sabrosa Vamos a iniciar con las cumbias con el sello de la casa, el tema se llama y se titula Las Virgenes, Las Virgenes del Sol Vamos a bailar para la hermosa Vamos a iniciar Vamos a iniciar Es aquí donde empiezan las cumbias netales de sonido caricia Vamos a bailar con la cumbia Pero con el sello de la casa, que se escuche bonito Las Virgenes del Sol Vamos a bailar, escúchala Vamos a iniciar, los reyes de Nishigualpa, para mi hermosa Gali, un abrazo, escucha que sabor Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, sabor, reyes de Nishigualpa, esta noche sonido caricia Chévere, qué 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 chévere Así se prende la banda Caricia Vamos a bailar, cumbia, 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 cumbia Vamos a ponerle sabor, venga Chalagrillo, venga Quique, Jonathan Carrera y en el cielo, todas las escuarrillas Caricia Ahora que venga el sabor, que se escuche bonito Ahora el acordeón, el abrazo Vamos a bailar, este tema para mi canal es rico, ya nos acompaña la famosa Erika La banda de Samantha Cerca Peche, como los ricos tamalitos allá en Samayú Siempre y para siempre contigo, escúchala Ya nos acompaña toda la banda de Puebla, este tema dedicado para los peluches de guerra Para el macho y churro hippie, el pelu sabote y el famoso ñoño y chato El bandito sin separables hoy son La banda de San Isidro, cariciados de corazón Publicidad es cárter, escucha qué sabor Vamos a bailar, chévere, chévere, chévere Toda la banda de San Agustincito Calvario Todo tu carnalito el famoso Ibai y el Belchón Mi canal es el tema y la bella Gali El Juanito Otoñazo La banda de San Matías Para mi hermosa Nayicati Vamos a bailar, chiquititurri Las famosas santas Vamos a bailar para mi canal, el Fiorín Toda la organización Misteriosos, el Arturín Ya nos acompaña de corazón Y el famoso Alechis Organización Misteriosos, la es Cumbia, cumbia Vamos a bailar, que sabrosura Chévere, chévere La pequeña Jimena, su gran amor, Marilloli El violín de Tonalcita Hasta arriba la raza loca Pero de un pajá Todos los que apuran, los famosos cuervos Sus manos padrones Caricieros de corazón Escúchala mi canal, famoso Ángel Veche Siempre contigo, mi señor Vamos a bailar con las vírgenes del sol Así iniciamos Escúchala Chulo el acordeo Abrazo Los primos de Juárez La banda de San Agustincito Calvario Toda la gran familia Ya nos acompaña mi canal El saco, el pombozo, el chicolín Para el huicho y el pombozo Arturo Mi canal marino Y siempre cariciaron Vamos a bailar Abrazo Esta noche que venga el César Esquina, esquina De lado a lado Ya nos acompañan cariciaron De palacas y helados Una gran familia mexicana Representamos El duende, guasón, estudios, celosa Y cantar el pelón Cual famoso Lucas Que famoso Eval El fantástico sonido caricia Es otra cosa Vamos a bailar con las sabrosuras J.8 nos acompaña Grávenle bonito Abrazo Para el año 82 Esta noche todos los destructores del sabor Todos los infieles del sabor El arón Allá siempre contigo Tres cumbiazos y bienvenidos Cumbia Mi canal es pelusa El chulo ombligo Para los humes de la 16 Al mambo de tierra y mi canal tirado Mucha lavanda, lavanda de cacalote cumbia Adictos y aferranos Ah Chévere, 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 chévere Ya llegó Nos acompaña la hermosa Ana Caricia Arroz Ya llegó mi primo Digo mi ex primo El famoso Pexo Y su esposa Ceci Sus dos pequeños El famoso Giovanni La E Toda la banda de San Matías Siempre y para siempre con el sabor Venga los amores Vamos a ponerle sabor al sabor Venga los reyes Canichipos más Escúchala Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Esa noche el famoso Mambino Para el rubles y la famosa Tuales Mi canal es Chucho y la famosa Macheli Para el tranqui es el famoso Che Esa noche el Manny el Oso Para los chicos malos La banda de Cali y el Castillo Mi canal es el hecho de el famoso Chorro La Ardilla Panza Escucha que sabor Tacos y Semitas Ellos son como Don Peter Ellos son Otra cosa Venga con la voz de la ardilla Pinche cañero Y que suene de maravilla La ardilla panzona Que ganan mis primos locos Para el famoso Jorge Chilango y el Guachao Todos los reyes traen Chihuahua Para el famoso Chilango Mi canal es famoso Che Chévere, 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 chévere La familia mexicana de corazón Ya digamos ya estamos aquí El famoso Loner y su canal Mi canal es Rulis La banda de Pomox Echame un cariciazo bien, chingón Caricia Caricia Vamos a bailar para el Rosa Y su esposa Solalmaza Siempre para siempre contigo Sírbelo Vamos a bailar Escúchala Dale borrino Saludos para la hermosa Laceri La gente desde Los Ángeles de California Me ganan los famoso Pato Araganes de Atompa de corazón Saludos para la gente de la Colonia Libertad Ya presentes esa noche Damas y caballeros Iniciando con ritmo Iniciando con sabor Empezando con la